Hola a todos, continuamos con 8.8 Andina. No cabe duda que todas las ponencias han sido de gran nivel y verdaderamente todos los hemos disfrutado. No se olviden de invitar a sus contactos que continuamos. Tenemos una jornada muy intensa y con sorpresas. Van a haber premios, por favor, así que les agradecemos que se queden hasta el final. A continuación nos acompaña Juan Oliva de Perú. Juan Oliva es consultor de seguridad informática con más de 14 años de experiencia. Es muy involucrado en proyectos de ethical hacking, análisis y explotación de vulnerabilidades, pruebas de ingeniería social, seguridad física, revisión de código fuente. Ha ejecutado proyectos de ethical hacking para una variedad de empresas en donde ha desarrollado proyectos para el Estado peruano, así como para entidades privadas, nacionales y del extranjero. Juan es instructor de cursos de ethical hacking y certificaciones como Linux Professional Institute, donde ha tenido oportunidad de realizar capacitaciones en Perú, así como en el extranjero y como ponente en diversos eventos de España, México, Colombia y el Perú. Cuenta con certificaciones vigentes de EEH, CPTC, CPTE, CSWAE y también la certificación LPIC1 de como Linux Professional Institute. ¿No? Correcto. Listo. Juan nos va a presentar su ponencia que es DepthSetOt y las vulnerabilidades que. ¿Qué trata sobre las implementaciones que hacen las empresas, los cambios técnicos y culturales necesarios para adoptar la metodología DepthOt? Mediante la introducción de prácticas como la integración continua, entrega continua, monitoreo continuo e infraestructura como código. Listo. Entonces pasamos y te damos el pase, Juan. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación, por la introducción. Ante todo agradecer a la organización de 8.8 Andina que me haya permitido aprobar mi ponencia. ¿De acuerdo? Y sin más, porque el tiempo es corto, vamos a comenzar. Bueno, la charla es de SACOP y las vulnerabilidades que. ¿De acuerdo? Mi nombre es Juan Oliva. Bueno, ya me hicieron la presentación en realidad. En realidad, más que revisar el tema de las certificaciones y todo eso, me gustaría, digamos, comentarles que, bueno, yo soy usuario de Linux hace muchos años en realidad. Yo siempre he dicho, digamos, que no me da para publicar un libro, pero sí de vez en cuando publico, digamos, algunos papers, ¿de acuerdo? Algunos documentos técnicos. Entonces, este, digamos, hace poco, digamos, publiqué uno sobre APIs y microservicios. Tiene mi Twitter. Manejo un blog donde apunto las cosas, sobre todo, que no quiero olvidarme. Así que, este, los invito, digamos, a visitarlo. Y, de hecho, que parte, digamos, de la parte práctica del, del, ¿cómo se llama? De la charla, la van a encontrar también ahí. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, primero, para hablar de este tema de DevOps, tenemos que hablar en primera instancia acerca de DevOps. ¿Ok? Porque, en realidad, DevOps aparece como consecuencia de esta, digamos, de DevOps en esencia. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de DevOps, en realidad es, digamos, que la unión o la, o de alguna forma, la, la interacción entre la parte de operaciones y la parte de desarrollo. ¿Ok? Los famosos DevOps y los famosos Ops, que son, digamos, los, los, este, la parte de operaciones. Entonces, esto ha cambiado mucho, ¿de acuerdo? Porque no solamente se trata, digamos, de, digamos, de implementar, digamos, nuevas metodologías, sino también implementar una nueva forma de pensar en el desarrollo. ¿Ok? Debido a que ya hace muchos años que se requería desarrollos muy rápidos. Entonces, DevOps lo que ha venido es a, justamente, implementar un, digamos, un ciclo de construcción y continuos desarrollos a muy corto, digamos, tiempo. ¿Ok? Su intención, obviamente, es reducir fallas de implementación, no esperar hasta que, hasta el último, digamos, para darse cuenta de que existe una falla en el, como se llama este, en el, en el desarrollo o un módulo que no se tuvo en cuenta, etcétera, etcétera. Y poder hacer, realizar lo que se denomina rollbacks muy, muy rápidamente. ¿Ok? Es, luego, digamos, que esa necesidad, lo que ha hecho es que se pueda generar, digamos, deployar aplicaciones. Y este término, deployar, hoy no vamos a encontrar con mucha terminología. ¿De acuerdo? Entonces, el término deployar es, digamos, generar o, pues, poner a producción frecuentemente los productos de software. Entonces, eso es un poco, digamos, lo que, lo que, lo que involucra en generar la ideología de DevOps. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, y detrás de eso, lo que encontramos es mucha ya terminología práctica. ¿De acuerdo? Encontramos el primer tema, que es integración continua, que no es más que la automatización del proceso de generación de código. ¿Ok? Digamos que, normalmente, anteriormente, todos los desarrolladores mantenían su código dentro de su propio, dentro de su propia máquina. Hoy por hoy, esto ha cambiado, evidentemente, con esa nueva forma de desarrollo. ¿No? Todos estamos hablando de que alojamos, digamos, que los desarrolladores alojan en un repositorio central su código y generan a través diversos, digamos, diversas versiones con el objetivo, evidentemente, de corregir errores y seguir avanzando en el desarrollo. A eso lo denominamos integración continua, que lo podríamos representar de esa forma, ¿no? O sea, los desarrolladores tienen, digamos, su repositorio de código y a través de eso van haciendo push, ¿no? Si hablamos de terminología JIT, hacia un repositorio central y generando muchas versiones hasta que logran tener, digamos, su producto final. ¿Ok? Entonces, eso también se podría representar, digamos, de esta forma, muchos equipos de trabajo que al final utilizan un repositorio central, como JIT Lab, JIT Hub y, digamos, otros, digamos, productos que a la larga lo que hacen es lo mismo. O sea, es un repositorio central. ¿Ok? Entonces, luego hablamos de despliegue continuo, ¿de acuerdo? Como un paso más a la integración continua. Entonces, el despliegue continuo hablamos de liberar de manera automática los cambios realizados desde los repositorios. Es decir, ya tenemos nuestro código, digamos, en el repositorio. Y lo que hace el despliegue continuo es agarrar por N mecanismos. ¿Ok? Y ahí sí resalto porque en realidad hay muchos mecanismos para hacer esto. ¿Ok? Y eso es también un punto fuerte a tener consideración. Agarrar ese repositorio y luego algún mecanismo software, de software para hacer el deploy hacia los entornos de producción. ¿De acuerdo? Entonces, esto se vería de esta forma, ¿no? Entonces, del repositorio central existe algún mecanismo software que agarra del repositorio central y lo lleva hacia, empuja el código para que se empiece a construir, digamos, el desarrollo a nivel de software. Uno de los más conocidos software que hace esto es Jenkins, obviamente. Pero, evidentemente, hay otro tipo de software, digamos, que también lo hace. ¿Ok? Entonces, seguimos en el flujo. El desarrollador hace un push hacia su repositorio de Jeef o JeefLab o lo que sea. Y luego, digamos que en el Continuous Delivery, lo que hace herramientas como Jenkins, agarran, detectan ese cambio y lo que hacen es empezar ya a construir directo, digamos, empezar a construir ya el desarrollo en sí, digamos, a nivel de software. ¿Ok? Para esto se maneja un montón de terminologías como los artefactos a través de un repositorio, digamos, la consulta a los registros de, en el caso de diciembre, trabajamos con contenedores, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, como consecuencia de eso, hablamos de infraestructura como código. ¿Ok? Y esto es un tema súper, súper, que a mí me encanta, ¿de acuerdo? Que es automatización del proceso de creación de infraestructura desde código. ¿Ok? Ya no hablamos de la manera tradicional en donde hacíamos, digamos, siguiente, siguiente, siguiente para crear una máquina virtual o crear, digamos, determinados entornos. ¿De acuerdo? No, estamos hablando de que, este, a través del código se crean estos entornos, digamos, para alojar o para desplegar el software. ¿Ok? Entonces, aquí tradicionalmente podemos hablar de Docker, ¿de acuerdo? Pero también, evidentemente, detrás de eso hay cosas mucho más complejas como Kubernetes, ¿de acuerdo? Entonces, ya va a depender un poco de qué es lo que utiliza a ese nivel, digamos, cada empresa. ¿Ok? Y ahí también donde se genera un, digamos, nos abre mucho el abanico de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, a través de mi futuro, como código se inserta, digamos, el desarrollo en estos formas de repositorios de software, ya sea contenedores Docker o Kubernetes o a través de Rancher o lo que... No me quiero centrar en software en realidad, pero más que nada en el tema del flujo, ¿de acuerdo? Entonces, a través de eso, no, esto sería como un pequeño gráfico, el continuous delivery lo que hace es empezar a, digamos, mandar esos procesos en donde, digamos, en este caso se construyen contenedores que van a alojar en los procesos de software. ¿De acuerdo? Luego, una vez que yo ya tengo, digamos, mi software en producción, hablemos de ya gestión de la configuración. ¿Ok? Son los procesos de identificación, control, auditoría dentro del flujo de DevOps. ¿De acuerdo? Esto va a depender de mucho de cada empresa si lo implemento o no. Son, al final, terminologías no mandatorias, ¿de acuerdo? Pero, este, pero de alguna forma, digamos, de alguna forma marcan la pauta de lo que yo debería tener. De todas maneras, debería tener un proceso dentro de mi metodología de DevOps, este, un proceso de control e identificación de todos esos activos que yo estoy, digamos, desplegando. Porque si no, ¿cómo los monitorizo? ¿Ok? Entonces, digamos, que tenemos aquí en la parte de podemos ahí manejar, digamos, que arquitecturas como LK, digamos, y ahí ya interviene más la parte de la gente de operaciones. Y ahora depende también cómo están organizados los equipos, ¿de acuerdo? Porque uno son los famosos SRE, que se dedican solamente a facilitar, que son la evolución de la gente de operaciones, que se dedican a facilitar todo el entorno para que los desarrolladores puedan, digamos, desplegar sus aplicaciones. ¿Ok? Entonces, desafíos, desafíos detrás de esto, ¿ok? De la parte de DevOps, obviamente he dicho. Desarrolles y implementaciones continuas y rápidas. Ese es el objetivo de escalabilidad, de poder, digamos, fácilmente a través de estas tecnologías como Docker o como Hernetes, poder ser escalable, digamos, sin, no sin mayor esfuerzo, pero sí, de alguna manera, con entornos medibles. ¿Ok? Ahora, esto evidentemente, ya entrando en materia, tiene una superficie de ataque. ¿Por qué? Porque estoy utilizando nuevas tecnologías. ¿Ok? Entonces, ya hablamos aquí de DevSecOps, ¿de acuerdo? Y esto implica implementación de un nuevo conjunto de habilidades que hay que tener en cuenta. Si ya DevSecOps representaba eso, ya si es que voy a involucrar procesos de seguridad dentro de, o de análisis de, digamos, de seguridad dentro de esos procesos, dentro de esta metodología, entonces ya hablamos de nuevos tipos de habilidades. Entonces, acá la pregunta sería, ¿no? Si vemos la seguridad en la última etapa de desarrollo, evidentemente eso va a ser, va a tener un costo más alto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo espero, digamos, recién cuando ya mi, este, mi, mi desarrollo a través de DevSecOps está ya puesta en marcha y recién voy a pasar por un verificación de código, verificación de dependencias, escaneos, pruebas de penetración, verificar si es que existen herramientas de monitorización. Para ello, evidentemente todo eso va a ser mucho más costoso, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, es evidente que corregir esto en las primeras etapas ahorra tiempo y dinero, ¿de acuerdo? Si puedo, digamos, que corregir esto, y hay muchas formas de, digamos, de plantear este tema, ¿no? Si yo puedo, por ejemplo, introducir a ciencia cierta, ¿de acuerdo? Escaneos automatizados o escaneos de análisis de código, ¿de acuerdo? Y también revisiones de seguridad en el proceso de infraestructura como código. Entonces, ya estoy disminuyendo mucho, mucho, digamos, los riesgos de que, digamos, los productos de software tengan problemas y puedan ser identificados recién en las últimas etapas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si es que yo voy mejorando esto? Que es un poco la idea, la misma metodología de DevOps, que es, si DevOps es el despliegue de continuo, DevOps es lo que trata de implementar es, digamos, revisiones de seguridad también continuas. Entonces, si es que yo implemento en el Continuous Derivory y en el IA, que es infraestructura como código, puedo implementar, digamos, procesos, ¿de acuerdo? Que me ayuden a verificar estos problemas, entonces puedo, digamos, reducir mucho la brecha de seguridad en mi desarrollo continuo, ¿de acuerdo? En mis productos de software que al final es lo que se requiere, ¿ok? Entonces, volvemos a hablar, ¿no? Automatizar, digamos, revisión de código fuente, revisión de dependencias, penetration testing y, este, ¿cómo se llama? Verificación de incidentes, ¿ok? Entonces, por ahí es que podemos tomar estos temas, ¿de acuerdo? Ahora, en esencia, basado en esto, sin introducirnos aún en temas de herramientas, ¿qué es el CEPOPS? Es, digamos, el esfuerzo en la lucha por remediar la seguridad por efecto. Y entre comillas, seguridad por efecto, porque evidentemente, este, todos pensamos desde el inicio de la seguridad, pero el tema es que si lo estamos implementando bien, ¿de acuerdo? Ahora, la idea es que integrar la seguridad a través de herramientas. Y acá pongo un asterisco porque, en realidad, y eso es un poco la razón de la charla, ¿de acuerdo? Existen, que vamos a ver más adelante, muchas herramientas para poner, digamos, dentro de nuestro flujo de, o nuestra metodología, o dentro de nuestra ideología de DevOps. Muchas herramientas de seguridad, pero el tema es, ¿cómo las estamos manejando? ¿Ok? ¿Quiénes las están implementando? ¿Quiénes las están revisando? ¿Quiénes revisan esos reportes? ¿De acuerdo? Entonces, se desarrolla una cultura de seguridad como código, ¿de acuerdo? Ya no esperamos que, digamos, que se despliegue la aplicación para que este, digamos, recién poder revisar, digamos, la aplicación, sino que vamos desde el código para poder subsanar eso, ¿no? Promover la habilidad cruzada porque existen diversas competencias trabajando en conjunto. Y este es mucho el problema de este, digamos, implementar este tipo de ideología, de metodología, ¿de acuerdo? Que existen muchas competencias que vamos a hablar más adelante. Entonces, en esencia permite, debería, debería, ¿ok? Facilitar la gestión en el desarrollo de la vida de gran escala porque ya tengo que, a través de ese COPS, mi flujo está, mi producto de software está más, entre comillas, seguro. Y a eso voy, implementaciones seguras, ¿ok? Que debería permitirlo. Escalado de procesos es mucho más fluido, ¿de acuerdo? Ese es, digamos, lo que se espera. Y ayudar a un entorno de seguro por efecto. Es decir, digamos, asegurarnos que ya una vez que el producto de software está, está, ¿cómo se llama? Deployado, ya está en producción, ha pasado correctamente todas las pruebas de seguridad, ¿ok? Entonces, pero de ese COPS implementa un modelo de amenazas, ¿de acuerdo? Es decir, en el Continuous Integration, digamos, que puedo verificar que errores de información sensible como usuarios de base de datos, contraseñas, digamos, en texto plano, ¿ok? En el Continuous Delivery, a través de las pruebas puedo detectar, a través de la revisión de código, poder detectar inyecciones de SQL Injection, XSS, dependencias vulnerables, que muchos, digamos, no le hacen caso a eso, ¿de acuerdo? Y no realizar escaneos después de cada etapa, sino acá, más o menos. Ahora, pero también no me puedo descuidar de las vulnerabilidades en la propia infraestructura como código. En contenedores, por ejemplo, hay un montón de vectores, digamos, hacia, digamos, cosas como Docker, Kubernetes, ¿ok? Y verificar si cumplen un mínimo estándar de configuración, obviamente. ¿Ok? Entonces, ahora, una vez todo, digamos, que he pasado, digamos, por todas esas revisiones, digamos, sería necesario supervisar y monitorear de manera permanente las aplicaciones antiataques. Es decir, que tenga, de alguna forma, de alguna forma, defensa proactiva o monitorización proactiva. ¿De acuerdo? Ahora, la idea sería cómo implementarlo, ¿no? A eso, digamos, tenemos mucha terminología, ¿de acuerdo? Digamos que la terminología que yo les comparto es la que personalmente he visto en mi experiencia, ¿ok? Trabajando en ello, yo sé que existe otra terminología que de repente por ahí van a saltar y vamos a conversar en el chat, ¿ok? Pero, este, la idea en esencia es lo mismo, ¿de acuerdo? Y eso es un poco lo que quisiera, digamos, compartir. Es decir, en Precomit Hooks, determinación de control de versiones, ¿ok? Y antes de la configuración al repositorio, verificar vulnerabilidades, ¿ok? En la gestión de los secretos, ¿de acuerdo? Que, si es que estoy gestionando correctamente las contraseñas, las claves, los tokens de APIs, ¿de acuerdo? Y, este, digamos, y los servicios que estoy, digamos, generando hacia, este, hacia los repositorios o hacia el deployment, ¿ok? Esto es importante, Static Application Security Testing, ¿ok? Que, lo que quiere es que, digamos, hacer pruebas de la revisión del código, ¿ok? Digamos, desde el código, verificar si mi código sea, digamos, no tiene algún problema a nivel de desarrollo, ¿ok? Luego hablamos de cosas ya un poquito más, digamos, no sé si complejas, pero más laboriosas. Software Composition Analysis, identificar, digamos, vulnerabilidades en dependencias, ¿de acuerdo? Que es también muy importante, porque a veces nuestro código está bien, está bien hecho, pero las dependencias de software que utilizamos, este, digamos, no están bien mantenidas por los desarrolladores que las han hecho. Muchas veces se crean dependencias y después se olvidan, digamos, de su mantenimiento, y ahí es donde vienen los problemas. Por otro lado, también, existen muchas dependencias que aparentemente son vulnerables, pero sus ámbitos de explotación son muy complejos. Entonces, digamos, la probabilidad de que me exploten por una dependencia que aparentemente por la herramienta me dice que es explotable, es mínima. Entonces, también esas consideraciones tenemos que tener, ¿ok? Dynamic Application Security Testing, o DAS, que no es más que las, lo que, digamos, los pentesters, lo que hacemos, digamos, pentesting, no es más que revisión de la parte del frontend de las aplicaciones para verificar vulnerabilidades, ya en la parte, digamos, en la parte dinámica, ¿de acuerdo? Ahora, tened en cuenta que estas, desde acá, desde el SAS, SCA y DAS, estamos hablando de que todo eso son procesos automatizados, ¿de acuerdo? Entonces, mi pregunta sería, ¿todas esas herramientas que hacen esos procesos automatizados las hacen bien? La otra pregunta sería, ¿todas esas herramientas que hacen todos esos procesos? ¿Quiénes las revisan? ¿Y quiénes aplican las correcciones? ¿De acuerdo? Eso es un poco, digamos, que ya tendría que ir preguntándome, ¿ok? Con Compilance Code, ¿qué es el cumplimiento? Esto también va a diferir mucho de cada empresa, si es que lo implemento o no, si es que voy a cumplir PSI DSS, o si voy a cumplir, digamos, los estándares de PMO, entonces, digamos que va a depender mucho a qué está alineado, por ejemplo, entidades bancarias que necesitan que sus desarrollos estén alineados a PSI DSS, ¿ok? Y finalmente, digamos, asesorment de vulnerabilidades, es decir, análisis de vulnerabilidades conocidos, ¿ok? Que en teoría se debían haber reducido todos, este, digamos, hasta llegar acá, ¿ok? Y por último y no menos importante, Container Scanning, ¿ok? Verificar las vulnerabilidades en los contenedores, ¿ok? Entonces, después de toda esta terminología, la idea sería, ¿cómo lo implemento y en qué parte? Entonces, para eso, esto no es mandatorio, esto solamente, digamos, que como digo, es parte, digamos, de la experiencia de uno, es que, por ejemplo, podemos implementar ciertos, ciertos statements, ciertas partes, en el Continuous Integration, en el Continuous Delivery, en la infraestructura como código, por ejemplo. En el Continuous Delivery hacer, digamos que sí o sí evaluación del código fuente, ¿ok? Y evaluación de la parte dinámica de la aplicación. Y en la infraestructura como código, realizar la parte de análisis de vulnerabilidades, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿ok? También lo podemos ver de esta forma, ¿no? Ya un poco más adentrándonos y, como les digo, nada es mandatorio, porque va a depender de cómo es que yo, dentro de mi proceso de DevOps, incluyo estos, estos, ¿cómo se llama? Estas etapas, ¿ok? Ahora, este sería un gráfico ya a nivel de herramientas, ¿ok? Este, hay muchas alternativas que he hecho, espero, digamos, porque son 12 minutos, ¿de acuerdo? Y, este, para poder aplicar en cada uno de estas, digamos, etapas, en mi flujo de DevOps, incluir herramientas que me generen este, este statement de seguridad, ¿ok? Como les digo, digamos, las herramientas no son mandatorias, pero, digamos, la idea es tener, digamos, en cada etapa, alguna parte de revisiones, ¿ok? Entonces, esto ya se ve, digamos, mucho, mucho mejor, ¿de acuerdo? En developers, cosas como Talisman, que tenemos una demo rapidita de eso. En SCA, adicar, digamos, verificación de, digamos, dependencia y cheques, que es otro, digamos, un software, digamos, bastante bueno, Sengre para SaaS, para Desaf o WhatsApp Proxy, que es lo mejor, ¿de acuerdo? Para la parte de manejo de vulnerabilidades, no escaneos de vulnerabilidades, Architec, que son otras cosas, infraestructura, digamos, escaneo de infraestructura, OpenBase, Trinity, y así podríamos hablar mucho más de ello, ¿de acuerdo? Monitoreo y manejo de secretos, ¿de acuerdo? Ahora, los desafíos. Desaf cost es, digamos, es automatización de la seguridad, ¿ok? Si ya verificar seguridad de manera tradicional para los pentesters es complejo y tienes que tener un determinado skill y casi todos ya se están especializando, unos son especialistas en aplicaciones web, otros en contenedores, otros en contenedores Kubernetes y Docker y demás cosas, entonces eso ya implica, digamos, un entorno mucho más complejo. ¿Ok? Integrar herramientas de seguridad en el flujo de DevOps, también la gente que implementa, digamos, la correcta, el correcto deployment de cada una de esas herramientas y que todos puedan orquestar en el mismo flujo de DevOps. ¿Ok? Y lo más importante, cambios culturales. ¿Por qué? Porque va a implicar que tanto la gente de desarrollo como la gente de, digamos, de operaciones y ahora la gente de seguridad puedan trabajar. ¿Ok? Entonces estamos hablando de que por ahí hay muchos desafíos. Entonces, vamos a hablar específicamente de dos puntos rápidamente, pre-coming hooks, ¿ok? ¿Qué es lo que quiere, qué problemática ataca esto? Todo lo que es accesos en, digamos, información y texto plano. ¿Ok? Como llaves, claves y demás cosas. ¿Qué es? Entonces, esto ayuda a desarrolladores a, digamos, evitar incorrecta publicación de esto. ¿Ok? ¿Cómo lo atacamos o qué cosa podemos utilizar? Bueno, esta es una alternativa talismán que su trabajo es garantizar que los secretos potenciales no salgan de la estación de trabajo del desarrollador. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para eso? Configurar repositorios JIT, instalarlo en la máquina de desarrollo y luego integrarlo en nuestro Continuous Intervention. ¿Ok? Vamos a ver rápidamente esto. ¿Ok? Y para esto yo tengo aquí un pequeño viñedito. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un repositorio de JIT. ¿De acuerdo? Y luego lo que vamos a hacer es hacer, por ejemplo, un JIT clone de un archiconocido proyecto que se llama DBBRA, que seguramente muchos lo conocen. ¿Ok? DBBRA web application. Luego, hacemos un JIT init. ¿Ok? Configuramos nuestro, digamos, repositorio local de JIT. Definimos las variables. ¿Ok? Para poder conectarnos. Para esto, ya veo previamente, lo que hice fue incluir mi llave, la llave que se generó de la máquina de desarrollo a mi repositorio de JIT. ¿Ok? Así que, digamos, la validación es por JIT. ¿Ok? Entonces, agrego mi repositorio remoto. ¿De acuerdo? Y luego hago un push. Ahí me pide mi llave. ¿Ok? La llave pública. Y lo que hace es, digamos, hacer el push de lo que yo tengo hacia mi repositorio. Y genero la rama master. ¿Ok? Entonces, hasta ahí tengo mi JIT. Ahora lo que voy a hacer es instalar talisman. Para eso necesita esta dependencia. ¿De acuerdo? Esta dependencia. Y luego me descargo talisman. ¿De acuerdo? Es solamente un, digamos, un archivo SH. Digamos, un script de instalación. Le doy permiso de ejecución. Luego instala talisman. ¿Ok? Me dice, digamos, dónde van a estar las variables de entorno. Dónde él se va a posicionar. Dónde van a estar los archivos de excepciones. Porque él también maneja temas de excepciones. ¿Dónde va? ¿Dónde están los templates? Bueno, esto es un poco auxiliar, pero también es importante. Pero sobre todo, ¿dónde está mi directorio de repos? O sea, mi repositorio con el cual él va a escanear antes de lanzarlo al repositorio central. Entonces, yo defino, en este caso, root de BBVA. Ahí es donde yo estoy trabajando acá. Entonces, vamos a crear un archivo que es, por ejemplo, que se llame... ¿Avanza, avanza, avanza? Que se llame secretos. ¿De acuerdo? Entonces, yo ahí pongo mis secretos, que son llaves, por ejemplo, de Amazon. Digamos que de pronto estoy trabajando con Amazon. ¿Ok? Entonces, agrego a mi repositorio... Digamos, le digo allí, agrega secretos y luego hago un commit. Intento hacer un commit. Entonces, él detecta el archivo secretos. ¿De acuerdo? Y lo que me dice es que en el archivo secreto estoy agregando estas cosas que son potencialmente vulnerables. ¿Ok? Que no tienen que subirse. ¿Ok? Porque son archivos en texto blando. Y que se van a subir al repositorio. Cualquier otra persona, evidentemente, con los permisos en el repositorio, puede agregar. ¿De acuerdo? Entonces, él me realiza ese tipo de escaneo. ¿Ok? Antes de que eso. Ahora, si yo quiero de alguna forma, por temas de operación o excepciones, que se yo, hay muchas variantes en este tipo de cosas. Entonces, yo quiero hacer una excepción. Entonces, la herramienta me permite agarrar el fingerprint de eso, crear un archivo que se llama talisman.rc y luego puedo, digamos, agregar ello para que él ignore ello. ¿Ok? Aún no es lo ideal, obviamente, pero hay muchas conjeturas detrás de eso. Hay cosas que, evidentemente, no se pueden evitar. Pero yo tengo que, digamos, lo que hace, digamos, en este caso, esta forma de trabajar, porque existen otras herramientas para eso, es justamente proteger al desarrollador de que no haga un push en el repositorio este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un poco esta parte. ¿Ok? Entonces, alternativas, tenemos, digamos, este software, como les digo, la idea no es quedarnos con la herramienta, sino quedarnos con la idea, digamos, de lo que podemos hacer de manera preventiva. ¿Ok? Ahora, si hablamos de Static Analysis Security Testing, o SAS, ¿de acuerdo? Es decir, análisis del código. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el alcance? Es decir, pruebas de seguridad de caja blanca con herramientas automatizadas. Busca vulnerabilidades en el código. ¿Ok? O sea, tratar de identificar SQL Injection, XSS, bibliotecas inseguras, etcétera, etcétera, desde el código. ¿Ok? Lo cual es de IA y es complejo. ¿Ok? Para eso, tenemos que, y ahí quiero resaltar esto, es herramientas configuradas por defecto. ¿Ok? Configuración de revisión genérica. ¿Ok? Es necesario revisión manual. Es decir, no me puedo quedar con el reporte de solamente eso. Alguien tiene que, evidentemente, revisar eso y verificar los niveles de explotabilidad de ello. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, podemos utilizar una alternativa como Sonar Cube que permite realizar un análisis estático del código. ¿Ok? Entonces, identifica todas estas cosas. ¿Ok? Qué pena que no pueda detallar uno, pero quedan solamente tres minutos. Y vamos a ver un poquito una demo de eso rápidamente. ¿De acuerdo? Ah, ya. Ok. Podemos tener cinco minutos. Excelente. Entonces, me permiten no correr. Ya. Listo, señores. Entonces, acá tenemos, digamos, que un archivo que se llama Docker Compose. ¿Ok? I love Docker. ¿Ok? O sea, Docker y Kubernetes han cambiado estas cosas. Y lo que aquí tengo es mi script, que es lo que construye, es mi contenido. Dory Jenkins. ¿Ok? Hace una implementación de Jenkins. Y luego tengo mi implementación de Sonar Cube. ¿Ok? Y la contraseña acá, la contraseña es súper segura porque es un evento de seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, luego de ello. Excelente. Ya tengo siete minutos. Entonces, luego de ello, lo que puedo hacer es, es hacer un, o sea, levantar, digamos, a partir del medio Co-Compose, levantar estos contenedores. ¿De acuerdo? Una vez que me dicen que está, digamos, está correctamente, digamos, levantado, ingreso, ingreso a Jenkins. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Aquí, dependiendo la, digamos, evidentemente, la potencia, y ahí es otro factor, digamos, la potencia de mi, de la máquina donde estoy deployando. Entonces, va a depender cuán rápido o cuán leto lo hace. Entonces, aquí tengo, digamos, Jenkins, que es mi continuous, hace lo que, digamos, la parte de continuación se libere. ¿Ok? Ojo. Eso es un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, es una herramienta. Como le digo, no se queden con la herramienta. En realidad, quédense con lo que hace. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tengo que decirle a Jenkins es, ¿dónde está mi servidor de SonarCube? ¿Ok? ¿En dónde se está, digamos, configurando? Entonces, lo que tengo que decirle es, que, un poquito más abajo, acá está, SonarCube Servers. ¿Ok? Para esto, en este caso, Jenkins es uno de los más populares porque tiene una serie de plugins, digamos, que te permiten, digamos, integración muy sencilla con muchas herramientas. Entonces, ese es mi P, ¿no? 1.36 en el puerto 9000. Ahí es donde se mueve, este, se mueve, o está escuchando SonarCube, el contenedor. ¿Se acuerdan que lo creamos, digamos, a partir del Local Compose? Entonces, ahora, lo que voy a hacer es crear un nuevo job, ¿ok? O una nueva tarea. ¿Ok? Entonces, porque ya, Jenkins sabe en dónde está escuchando SonarCube. Entonces, agarro, creo una nueva tarea, le digo que la tarea se va a llamar TheGovSassProDBWA. Disculpen, se me ocurrió otra más chiquita. Crear un proyecto, digamos, de estilo libre. ¿Ok? Y luego, voy a, digamos, configurar el origen del código. ¿De dónde va a sacar el código? Ah, ya. Esto lo va a sacar de, vamos a analizar, de BBAA, igual como lo hicimos en el otro ejemplo. Y esto lo saca del repositorio de JIT público. También, obviamente, tengo opción si es un repositorio autentificado por llaves, o pulsar y contraseña. Eso es, digamos, que también es factible. Evidentemente, este es un directorio, repositorio público. Luego le vamos a ejecutar y le decimos que en ejecutar, lo que va a hacer es que ejecutar SonarCubeScanner. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya él tiene previamente, digamos, el plugin, digamos, instalado y la dirección y todo. ¿Ok? La dirección IP me refiero y también el puerto. ¿Ok? Entonces, y aquí viene un poco la parte de parametrización. ¿Ok? Acá donde yo le digo, digamos, dónde está, digamos, cuál va a ser el project key, el project name, qué versión va a manejar, dónde va a alojar el proyecto a nivel local, el workspace, el lenguaje, la codificación, el usuario y contraseña. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tengo todo eso, le digo guardar y él me, este, entonces le digo que construya ahora. ¿Ok? Ya está el job, ahora le digo que construya, hago un build. Digamos, si ven en la parte inferior, ¿de acuerdo? Y ya está empezando, digamos, a realizar la tarea, le doy una vista de consola, ¿ok? Para no, digamos, dejar de ser console friendly, ¿ok? Y no tanto web view. Uy. ¿Ok? Entonces acá me dice que, digamos, empieza a hacer todo el proceso, ¿de acuerdo? Ya se conectó, digamos, con Sonar Cube y empieza a generar, digamos, todo el analítico del lenguaje, empieza a analizar todo el código, ¿de acuerdo? Eso trabaja y al final me dice que el reporte, puedes revisar el reporte aquí, la ejecución ha terminado, ha consumido tanta cantidad de memoria, ¿de acuerdo? Y yo puedo hacer clic ahí para ver, ojo, ahí no es un bug, se demora un poquito, ¿de acuerdo? Hay que hacer varias veces enter, ¿de acuerdo? Porque, digamos, que todavía Sonar Cube necesita construir el proyecto y ahí está, ¿ok? Entonces, aparentemente, digamos, ha pasado eso, pero igual tengo, digamos, hay vulnerabilidades que revisar, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, a partir de ahí yo tengo algunas, digamos, vulnerabilidades. Por ejemplo, y ese es un ejemplo muy puntual, la primera que pasó, que era un HTTP only, ¿de acuerdo? Esa es una falla en el tema de parametrización a nivel del servidor web, ¿de acuerdo? Ahora, considerar la vulnerabilidad, sí, por estándar o UAS, ¿de acuerdo? Pero tengo que, digamos, revisar en realidad cuán relevante es, ¿ok? También tengo otras. Entonces, el trabajo justamente viene aquí, ¿no? Es decir, yo tengo que empezar, o el desarrollador tiene que empezar a revisar cada una de esas vulnerabilidades y empezar a determinar los niveles de explotabilidad, ¿ok? Y si no es el desarrollador, la gente encargada de revisar esto, ¿ok? Si no de nada sirve en realidad, si no puedo corregir a estos niveles, ¿ok? Entonces, a ver, listo. Entonces, volvemos a la presentación. Y alternativas para esto, hay varias en realidad, ¿ok? Ya tienen, digamos, una pequeña tabla, digamos, Checkmark, IBM AppScan, algunas son software libre, otras no, otras. Acá lo importante es cuántos lenguajes puedo, digamos, verificar en el caso de Sounder Cube. No es que yo trabaja por Sounder Cube, evidentemente, sino que, digamos, cumple la mayoría de los, este, de los, revisión de los lenguajes, ¿de acuerdo? Entonces, para ir a las conclusiones, ¿ok? El área de desarrollo necesita pensar más allá del desarrollo continuo, ¿de acuerdo? De nada sirve tener muchas herramientas dentro del pipeline, ¿de acuerdo? Si no se pueden interpretar y corregir las vulnerabilidades encontradas, ¿de acuerdo? Entonces, en función de eso, necesitamos desarrolladores con conocimiento de, digamos, de vulnerabilidades para corregir directamente estas. Acá hay una redundancia, ¿de acuerdo? Entonces, y o, de lo contrario, destina la revisión de vulnerabilidades a un equipo especialista de remediación. Esa es la gran disyuntiva, ¿quién revisa los reportes? ¿Quiénes tienen los conocimientos para subsanar esas vulnerabilidades? ¿Ok? Bonito de ese cop, sí, un montón de herramientas muy interesantes, pero ¿quién es la red? ¿Quién corrigen las vulnerabilidades y se aseguran que ya, que, este, que eso, ese producto de software está completamente saneado? Bueno, se me acabó el tiempo, eso es un poco lo que le quería compartir. Muchísimas gracias por su invitación, disculpa la rapidez. Y nada, quedo atento a las consultas y las dudas que pueden existir. Gracias por tu participación, Juan. Ha sido muy interesante tu charla y definitivamente no hay grandes desafíos para los equipos de desarrollo en lo que refiere a temas de ciberseguridad, ¿no? Bueno, ahora nos toca pasar a la ronda de preguntas. Tenemos la primera pregunta que llega de Jason. Jason nos pregunta, ¿funcionará Talisman en Azure DevOps? Ah, de ver, lo que pasa es que eso no depende del, específicamente de Talisman, ¿de acuerdo? Eso no depende del, o sea, del repositorio donde tú haces push, ¿ok? En realidad depende de la máquina del desarrollador, ¿ok? En donde los entornos donde yo he, digamos, trabajado, los desarrolladores normalmente trabajan con Linux. Entonces, este, digamos que, digamos, si la plataforma es, digamos, el desarrollador de Linux, no van a tener problemas, ¿ok? Si es Windows, ahí sí, de verdad que no me da pena decirlo, no, 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 desconozco si funciona, digamos, sobre Windows, ¿no? Habría que un poco revisar la compatibilidad, ¿de acuerdo? Correcto, Juan. Aquí tengo otras preguntas en interno. A ver, me preguntan, ¿qué consejo les darías a los desarrolladores para elevar sus conocimientos de ciberseguridad? Buena pregunta, ¿de acuerdo? En realidad eso no viene de DevOps ni de DevSecOps. Ya viene esto desde hace 10 años o 15 años o 20 años, estamos hablando ya de temas de seguridad. Desde que se inventó el Internet, prácticamente, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad, y es la misma tónica, ¿no? O sea, y es, rescato un poco también lo que venían, este, los que venían hablando mis anteriores, digamos, colegas, ¿no? Este, yo no puedo defender si no sé atacar, ¿de acuerdo? Es decir, yo no puedo corregir vulnerabilidades si no sé cómo funcionan estas, ¿de acuerdo? Es decir, en función a que los equipos de desarrollo y esto, digamos, conozcan cómo es que un XSS se explota, ¿de acuerdo? Conozcan cómo un SQL Injection se explota o un Session Hayakin se explota, ¿de acuerdo? En la medida que un desarrollador conozca eso, entonces, cuando vea eso en un reporte de estas herramientas que son cada, digamos, cada vez más rápidas y poderosas, van a poder saber, digamos, y darse cuenta de los niveles de explotabilidad, ¿ok? Y poder corregirlas, ¿de acuerdo? Entonces, pero si no, me hablan de un XSS y, digamos, que no sé de plano y solamente me dedico, digamos, a ver el código y de pronto ahí lo corrijo, pero a la hora que ya pasa por el Pentes vuelve a salir porque no corregí bien, entonces ahí es donde se generan los problemas, ¿ok? Entonces, sí, pero los desarrolladores, digamos, sí, pero yo, digamos, que aprendí desarrollo, mi rol es desarrollo, o yo, porque ahora tengo que ver seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, sí, pero en realidad antes había los desarrolladores y la infraestructura y ahora son de COPS, ¿de acuerdo? Entonces, o sea, esto va migrando y va a seguir migrando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se llama? Y va a seguir migrando. Y esa es la alta competencia que hoy por hoy los desarrolladores y todo lo que nos dedicamos a esos temas de desarrollo de aplicaciones nos enfrentamos, ¿no? Hace rato no hablábamos de DOCA ni Kubernetes, hoy ya hablamos de DOCA ni Kubernetes y tenemos que aprender mucho sobre eso, ¿de acuerdo? Entonces, es parte de la evolución natural, ¿no? Sí, definitivamente. El tema de seguridad y seguridad tienen que ser transversales a todas las implementaciones que se hagan en lo que es sistemas, ¿no? A ver, Juan, llega la siguiente pregunta y es de Fred. Fred pregunta. ¿Algunos desarrolladores utilizan la herramienta GOI para cheat? ¿Talismán aplica? GOI. Sí, pero sería más una segunda capa, ¿de acuerdo? Es decir, al fin, o sea, según lo que yo he visto de GOI es, como le digo, o sea, no me voy tanto a la herramienta, sino a lo que hace, ¿ok? Entonces, sí podría aplicar, podría meterse dentro del flujo, pero sería como una segunda capa, ¿de acuerdo? Habría que, digamos, se tendría que ver bien en cuenta, ¿ok? Si mi herramienta, digamos, cumple el objetivo de pre-commits, entonces no necesito, digamos, una segunda capa, digamos, de revisión, más allá de la herramienta que utilice, ¿ok? Pues se lo decía, no nos quedemos en la herramienta, ¿de acuerdo? Que démonos en qué, cuál es el objetivo que yo tengo que perseguir. Es decir, la parte de pre-commits, que es lo que abarca talismán, y así pueden haber un montón de herramientas más. Lo que hace es verificar que, digamos, las llaves y las, y todo lo que es llaves credenciales, etcétera, etcétera, no pasen en texto plano hacia mi repositorio central. Si yo tengo otra herramienta que hace lo mismo, entonces ya estoy cumpliendo ya el pre-commits, ¿de acuerdo? Entonces pasa por ahí, digamos, ¿no? Así es, Juan. Tengo la siguiente pregunta, que llega a cargo de Rodhan, nos pregunta, ¿qué herramientas de test de vulnerabilidades o parapentisting recomiendas? Pues existen muchas, en realidad. O sea, existen muchas. Por ejemplo, y hoy por hoy están sacando un poco ventaja las que tienen APIs de integración, ¿de acuerdo? Por ejemplo, comparado, no me gustaría de productos, pero digamos que comparado, por ejemplo, OpenBasque, que a nadie al inicio le gustaba, ¿de acuerdo? Hoy por hoy no es que sea la mejor herramienta, pero sí tiene muchas APIs que se integran, por ejemplo, con Jenkins o con otra herramienta de Continuous Deployment, ¿de acuerdo? Entonces, solamente por ese hecho, digamos, da un plus añadido, ¿de acuerdo? Yo no sé si es la mejor, ¿ok? Porque podría hablar, digamos, de Qualys, Nesu y demás cosas, ¿ok? Pero vuelvo a repetir, o sea, no puede, o sea, de hecho que cuando se realiza un pentesting, más allá del tema de S-Cops, en realidad no se utiliza una sola herramienta, se utilizan varias, ¿ok? Porque necesitas ver las diferentes perspectivas de, digamos, del objetivo que estás evaluando. Porque una puede sacar una cosa y otra puede sacar otra vulnerabilidad X. ¿Tú cuál te quedas? ¿Te quedas con una sola? No. Tienes que ver ese reporte y los reportes de análisis de vulnerabilidad son muy escuetos, ¿de acuerdo? Todos son escuetos. Nadie te dice, ok, listo, ese es vulnerable a XSS y te dice, ah, ¿cómo explotarlo? No. ¿De acuerdo? Muy cierto, no debemos, como se dice, casarnos con determinada herramienta, ¿no? No, en realidad no es correcto. Nos va a limitar y muchas veces va a ser muy sesgado nuestros resultados, ¿no? Y la opinión que podamos tener de los informes que estas nos proporcionan, ¿no? Además, ¿no? Muchas de estas herramientas de código libre también, justamente por su naturaleza, nos publican el código fuente, ¿no? Y creo que las habilidades de programación definitivamente son muy necesarias para hacer muchas veces esos pequeños ajustes, ¿no? Y no limitarnos justamente a las capacidades que en ese momento tenga la herramienta. Sí, sí, eso es muy importante y hay un punto clave, digamos, ¿no? Los que revisamos seguridad y que manejan esa programación o que venimos o que hemos aprendido, digamos, hay mucha ventaja con respecto a eso, porque nos da otra visibilidad y no tanto de la caja cerrada, digamos, que hace la vulnerabilidad, que evalúa, ¿no? Si no, también podemos tener capacidad de revisar código, ¿de acuerdo? Hoy por, como les digo, o sea, hoy por hoy eso ha cambiado mucho. Ya no es solamente, ok, tengo mi pipeline, digamos, un montón de herramientas que hacen revisión de seguridad. Genial, perfecto. Pero sabes cómo, digamos, revisar esas vulnerabilidades, ok, ya me está diciendo que tiene 10 vulnerabilidades, ok, ya, pero de las 10, todas son correctas, son los niveles de explotabilidad son, digamos, son acertados o es vulnerable o son simplemente falsos o positivos. O de repente no existe exploit o de repente el escenario, como les digo, muchas vulnerabilidades hoy requieren un escenario demasiado específico para ser explotadas. Entonces, los niveles de riesgo son muy bajos. Entonces, pero sin embargo, muchas veces, ok, no, o sea, se pasan en análisis de vulnerabilidades como, como este, como vulnerabilidades, digamos, muy altas, cuando en realidad la evaluación personal y la evaluación de la especialista tiene que ir más allá, ¿no? Definitivamente, ahí el factor humano es muy importante. El analista es el que emite el veredicto final. Bueno, tenemos la siguiente pregunta que es de Rafael Guamán. Él nos pregunta, ¿la enseñanza de programación básica en institutos y universidades son factores responsables de las vulnerabilidades en las aplicaciones web? ¿Cómo puede mejorar, cómo se puede mejorar esto? Pues, en realidad, yo no sé si son los culpables, ¿de acuerdo? O sea, no serían muy, no sé si responsables, pero no, 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 no podría tratar de eso, digamos. En realidad, hasta los mismos frameworks de desarrollo tienen vulnerabilidades, ok. O sea, o sea, no, no es como programas en realidad. Obviamente, hay un factor, evidentemente, ¿no? Si no, en realidad, es este, y hasta los mismos frameworks de desarrollo, o sea, no me voy a poner a hablar de nombres. Pero, en realidad, para ir a la mejora, evidentemente, es lo que comenzamos, es lo que empezamos a hablar desde el inicio, ¿no? O sea, ya las competencias migraron, ya son más complejas. No me basta solamente de desarrollar, saber desarrollar en Laravel, en Codimiter, o en Spring, ¿de acuerdo? No, también tengo que saber, este, ¿cómo se llama? ¿Qué vulnerabilidades, digamos, puedo encontrar en mi desarrollo, ok. Entonces, y aplicar mejores prácticas de desarrollo para no caer en esas vulnerabilidades tan fácilmente. Ahora, los frameworks hacen un trabajo bastante loable, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, para la evolución de eso. Antes, digamos que hace como 7, 8 años, de pronto, o sea, era muy fácil encontrar problemas en los logins de las aplicaciones, en el formulario de usuario y contraseña, ¿de acuerdo? Eran súper fáciles, digamos, encontrar problemas ahí porque nadie ponía el foco ahí o no se tenía conocimiento de que o los frameworks no estaban tan desarrollados como para, digamos, desarrollar funciones que permitan, digamos, que eso sea seguro. Hoy por hoy, ya casi, digamos, sería bastante irresponsable encontrar un problema en el login, en el formulario de acceso de una aplicación, ¿no? Y es casi, este, casi ya no se encuentra de eso. ¿Por qué? Porque evidentemente ya se han conocido más, hay más documentación de eso, hay, los frameworks ayudan bastante. Entonces, es una evolución de ello, ¿no? Hoy por hoy más se encuentran cosas dentro de la aplicación que fuera de la aplicación, ¿no? Entonces, que siempre se recomienda, digamos, análisis, digamos, este, análisis de aplicaciones web con credenciales, ¿no? Y ahí cómo interviene el tema de DevSecOps, ¿ok? O sea, ahí también, digamos, tendría que hacer la pregunta, ¿ok? Mi flujo de DevSecOps también me permite, digamos, hacer análisis dinámico con credenciales? Sería también la consulta, ¿de acuerdo? Entonces, o sea, el tema se vuelve más complejo, pero ahí lo importante es, como yo digo en las conclusiones, decidir, ok, capacito a mi equipo de desarrollo o destino a un equipo de especialistas para ver eso, ¿ok? Y lo ingreso dentro de mi equipo de trabajo, ya sea directamente o comercializado, ya ese modelo, digamos, definir el modelo, digamos, de integración. Pero hoy por hoy necesitan trabajar desarrolladores, gente de operaciones y gente, y digamos, y la gente de seguridad. Los tres tienen que trabajar, ¿de acuerdo? En conjunto. Es difícil, sí, de hecho, uf, o sea, si dos personas para ponerse de acuerdo es complicado, imagínense, digamos, todo en equipo, ¿ok? Entonces, es difícil y es un cambio en la manera de pensar, ¿no? Entonces, pero hoy por hoy, si estamos adoptando este tipo, que es la razón de ser de la charla, este tipo de, digamos, de ideología, ¿ok? Metodología, si lo quieren llamar, entonces ya tengo que saber que tengo que abordar esos aspectos. Sí, definitivamente, sí. Y dado que se tienen que articular esas acciones entre diversos equipos, ¿no? Cada uno con cierto nivel de especialización. En tu experiencia, Juan, ¿podrías contarnos cuáles son los principales problemas que has encontrado cuando estos equipos trabajan juntos? Pues no son técnicos, de verdad. No son técnicos, ¿de acuerdo? Porque, digamos, que cada uno sabe, digamos, es especialista en su área, digamos, y evidentemente son más problemas, digamos, ya de formación de cada, digamos, de cada persona, ¿ok? Y ahí sí podría citar el tema de universidades, institutos, ¿de acuerdo? O sea, si siempre se ha, como se llama, y cómo está afectando inclusive la pandemia a raíz de eso, ¿de acuerdo? Si siempre se ha, como se llama, los docentes educativos han fomentado, ¿de acuerdo? Se me dio la palabra, fomentado el trabajo en equipo, ¿de acuerdo? En este, ya en ambientes más, en ambientes profesionales, donde los estrés, ya el estrés y salto, porque necesito sacar ya mismo la aplicación, y viene la gente de seguridad y me dice, no, esto es vulnerable, no puedo salir a producción, ¿de acuerdo? Entonces, ahí viene más un tema, digamos, a nivel, digamos, de formación de cada persona. Hay gente, digamos, la, el mayor problema es, uno, la, digamos, que, que yo tengo que, digamos, mi, mi parte gólatra tiene que, digamos, irse abajo, ¿no? O sea, este, y saber que no es porque el área de seguridad, yo me pongo del lado del área de seguridad, camiseta del área de seguridad, ¿ya? Este, es, o sea, te está deteniendo el trabajo, no, es porque en realidad no está cumpliendo, ¿cierto? Entonces, tengo que, digamos, tener niveles de comunicación, y esa es otra cosa, habilidades blandas, ¿de acuerdo? Para poder, de alguna manera, dialogar y sentarme al costado de la seguridad y decir, ok, ya, listo, ya, pero ¿qué tengo que mejorar? Ah, esta línea de código puntualmente, ya, listo. ¿Por qué? Porque esta variable no está haciendo, o sea, no tiene una función de validación. Ah, listo, entonces, yo paso a mi, a mi, ¿cómo se llama? A mi estación, y le agrego una función de seguridad. Cosas tan simples, ¿no? Pero a veces, o sea, los egos personales son, que es el mayor problema, y eso es un tema más que nada cultural, ¿de acuerdo? Priman, ¿no? Y cuando en realidad no es un tema personal, es un tema del beneficio de la empresa, ¿no? Y eso es también eso. Yo no, yo no programo para mí, sino programo para la empresa, ¿de acuerdo? Yo creo que esos son los mayores problemas, en realidad, ¿de acuerdo? Y se ahondan más con este tipo de, este, de cambios, ¿no? De metodología, ¿de acuerdo? Porque requieren mucha más coordinación que antes. Correcto. Listo. Gracias, Juan, por tus respuestas. Ha sido interesante la interacción que se ha tenido en el chat también. Más bien, pido indicaciones a producción. Creo que ya hemos llegado al tiempo. Correcto. Listo, Juan. A nombre de 8.8 Andina, te agradezco por tu participación y esperamos contar contigo en próximas ediciones. Tienes un espacio para poder despedirte de la audiencia. Ah, ya listo. No, no, muchas gracias a la organización, ¿de acuerdo? Muchas gracias por aceptar mi, 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 mi paper. Muchas gracias por, por el espacio y por, y por tan excelente organización. De verdad que la organización es impecable, ¿de acuerdo? Y nada, este, gustoso de, de poder haber, haber aportado y espero estar en otra nueva oportunidad también. Ok, gracias, Juan. Bueno, a todas las personas que nos están viendo, llegó la hora de la pausa. A nuestros seguidores, le pedimos que sigan participando con sus preguntas y quédense hasta el final, que habrán sorteos. Volvemos después del break. Gracias. Listo, ese rey. Listo, ese rey. Listo, ese rey.